No dijo adiós para poder volver un día Caballo negro engalanado por olivares se perdían los dos Subido un tren con la esperanza por bandera La incertidumbre por certeza Las manos llenas de otra tierra, otro olor ¿Qué perdería si ya no suenan soleares? Si encara el rumbo hacia otra vida, castillos y almenes limpales ¿Qué encontraría buscando en todas las verdades La libertad que no tenía, país y patria, padre y madre? No dijo adiós, aunque jamás la olvidaría Nuevas raíces de belleza, nuevos caminos de alegría ¿Qué perdería si ya no suenan soleares? Si encara el rumbo hacia otra vida, castillos y almenes de timbales ¿Qué encontraría buscando en todas las verdades? La libertad que no tenía, país y patria, padre y madre? No dijo adiós 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 No dijo adiós